Mucha atención paisanos que vienen a México a pasar las fiestas decembrinas 2023 con su familia. Arrancó el operativo especial invierno 2023 del programa Héroes Paisanos, a través del cual autoridades federales, estatales y municipales brindarán asistencia y acompañamiento a los connacionales que ingresen al país para visitar a familiares y amigos en esta temporada de fin de año. Este operativo abarca del 29 de noviembre de 2023 al 8 de enero de 2024. Participa en el Instituto Nacional de Migración y Dependencias de los Tres Órdenes de Gobierno. Se distribuirán ejemplares de la guía Héroes Paisanos en Estados Unidos y Canadá con el apoyo de la red consular. Y en México habrá módulos de atención, asistencia de observadores de la sociedad civil y autoridades que se ubicarán en los principales cruces internacionales, aeropuertos, centrales de autobuses y plazas públicas del país. También dispones de la página de internet www.gob.mx-héroes-paisanos. En ella encontrarás más información y la guía completa en la que te dirán qué hacer antes de venir a México. Así como los documentos necesarios para ingresar. También el pago de derechos, obtención de documentos desde Estados Unidos para acreditar la nacionalidad mexicana, trámites y servicios consulares, importación de vehículos, franquicia fiscal, equipaje personal, ingreso de mercancías, de productos alimenticios, de mascotas, de dinero, recomendaciones para viajar a México, tránsito en carreteras, programas y servicios, servicios de envíos de dinero, servicio de importación temporal de mercancías, retorno seguro, defensoría legal, quejas y denuncias, directorio de dependencias e instancias. Además, cuentas con el apoyo de la línea de emergencia y auxilio 911, así como las redes sociales y el centro de atención telefónica del Instituto Nacional de Migración. Desde México, 820-18-542 y desde los Estados Unidos, 1877-210-9469. Son tus derechos. Tienes derecho a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano, como el derecho a la nacionalidad, a la libertad de tránsito, a tu seguridad jurídica, derecho a la no discriminación, el respeto a tu dignidad humana, derecho a no ser criminalizado. Cuídate, viaja seguro, bienvenido paisano. En todo de derecho compartimos información importante. Síguenos, suscríbete y activa la campanita para conocer de este y otros temas. Conoce tus derechos.